Boca 1 Hoy es mi cumpleaños Quiero algo diferente Quiero hacer algo extraño Y como hoy el día es mío Habla con tu amiga Y regálame en un frío ¡Hey! Choco convéncela Dile que se una a mi fãntascía Ella esta amiga Que mi cumpleaños es una noche na m vai Le va a buscar que no se te quille Dile que se una a mi fantasía Convéncela Dile que se una a mi fantasía Ella es tómica, baby Uy, 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 es mi cumpleaños A mi perrito yo quiero darle un mango Tengo otro mami chulo en la habitación Ah, pues vamos pa' la acción Toma, dale, toma, da, da Toma, dale, que es lo que tú quieres Toma, dale, toma, da, da La patodita, no te desesperes Ay, es que me gusta Ay, no te pongas bruta Yo soy tu papi chulo, el que te ejecuta El que tiene la vara pa' tomar fruta Que levanten la mano todos los que cumplen años Que un cuerno al año no hace daño Hoy nos fuimos pata abajo, pata abajo, pata abajo Que un cuerno al año no hace daño La noche está buena pa' hacer frequería Lo que yo permiso mejor digo mala mía Toma mi regalo en la fumetería Oye, Naki Guatu, la tiene en mi encendía No me voy a dejar flow de la vega Lo que pase aquí, nami, aquí se queda Yo la estoy montando desde que salió el Sega Preguntale a Joel si el Franco tirador juega Hoy es mi cumpleaños Quiero algo diferente, quiero hacer algo extraño Y como hoy el día es mío Habla con tu amiga y regáleme en un frío Ey, porque convéncela Dile que se una a mi fantasía Ella es tu amiga baby dile que mi cumpleaños una noche na' mas Que le va a gustar que no se deguide Dile que sea una mi fantasía Co-co-co-co-co-co-convencela Dile que sea una mi fantasía Que mi cumpleaños una noche na' mas Que le va a gustar que no se deguide Dile que sea una mi fantasía Co-co-co-co-convencela Dile la comemos hoy Lo rico que saben vos, lo manifestamos en los tres Convéncela, háblale suave que no se espanten Y no las comemos, no se tienen que besar si no quieren Que bien vienen dos culos, para que me bailen el doble paso Para mi cumple, para mi cumple, para mi cumpleaños Que me bailen el doble paso Cuá, 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 cuá Sin trío, junto a mi guillo voy a hacernos canto Quítese la garra que a las dos la falto Sale la manita que aquí nadie es santo No fuimos pa'l desacato Sin trío, junto a mi guillo voy a hacernos canto Quítese la garra que a las dos la falto Sale la manita que aquí nadie es santo No fuimos pa'l desacato Happy Verde Dile, yo estoy con un trío Y que no piense más nada, baby Tú lo tienes que explicar Contigo noche tiene que chupar Pero la velita tiene que chupar Y que no se para, el duro Piñe, 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 piñe pero, piñe, pistela creepy J, hey la mar deja Hoy es mi cumpleaños, quiero algo diferente, quiero hacer algo extraño Y como hoy el día es mío, habla con tu amiga y regáleme en un frío Hey, co-co-convencela, dile que se una a mi fantasía Ella es tu amiga, ve y dile que mi cumpleaños es una noche na' más Que le va a gustar que no se te guíe Dile que se una a mi fantasía, co-co-co-co-convencela Dile que se una a mi fantasía Ella es tu amiga, ve y dile Mielsen